El secretario de Administración, Jaquiel Benítez Silva, aseguró que el Ayuntamiento de Morelia no tendrá costos económicos y legales con autotráfico por la cancelación del proyecto de fotomultas, ya que nunca se firmó el contrato. En entrevista, el encargado del proceso de licitación comentó que desde el punto legal lo que procede es informar al Comité de Adquisiciones. En entrevista, el encargado del proceso de licitación comentó que desde el punto legal lo que procede es informar al Comité de Adquisiciones, por ello hoy tuvo una sesión para dar el informe y efectuar la cancelación. Con la empresa, explicó que han tenido pláticas con antelación, sin embargo, ellos sabían de la posibilidad de la cancelación desde el momento que el Ayuntamiento pospuso la firma del contrato, así como por el escenario que se dio en torno al proceso. Explicó Jaquiel Benítez que no hay afectación porque desde un principio el municipio cuidó de que no existieran penalizaciones, de tal forma que tampoco existe la posibilidad de que la empresa demande al municipio por no cumplir con la licitación. Carla Yala, Respuesta.